Tras permanecer en el hospital militar intubado por el COVID-19, el diputado liberal Maximino Rodríguez ha presentado una mejoría, así lo confirmó su esposa Lizeth Montenegro. Me dice, entre el domingo que vino, y lunes, mejor el lunes, entre lunes y martes, mejor hoy, eso me lo dijo ayer. Durante la noche no hubo eventualidad. Me llamaron en horas de la mañana y me dijo, durante no, no ha habido eventualidad alguna, él está reaccionando positivamente. Ha tenido mejoría, ¿verdad? Me tiene contenta a mí y a toda la familia. Lo importante es saber de que él ha ido mejor. Sí, él empezó con una gripe, ¿verdad? Sí, pensábamos que era una gripe normal, ¿verdad? Pero no fue COVID. Sí, él sospecha porque la gripe, en lugar de ir desapareciendo, pues ya en el viernes, ya en la noche hubo fiebre, entonces pues no era una simple gripe. El sábado él anduvo, anduvimos los dos, mandó, ordenó él una serie de exámenes y entonces pues de ahí salió el diagnóstico. Montenegro también instó a la población a cuidarse del COVID. Esta enfermedad nos está, nos está mandando a vivir momentos difíciles, ¿verdad? Es una pandemia. Y él me decía, y a mí me preocupa, que cuando venía la Semana Santa que la gente va a la playa, la gente va a diferentes lugares y no se está cuidando. El diputado Maximino Rodríguez fue intubado el pasado lunes tras presentar complicaciones respiratorias por el COVID-19. ¡Gracias! 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 Gracias.